Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Digo, me he equivocado porque yo no quería hacer esto. Yo quiero que cuando le dé al botón, no que tenga pulso al botón y mientras tenga pulso al botón esté andando, sino que le doy al botón, lo suelto y el ande. Le doy a trabar el botón y se para. Y parece que hace la máquina de estado más simple del mundo. Entonces, vamos a una cosa que ya aprovechamos, ¿no? Que parece que tenga que explicar esto. Le voy a poner esto, botón y servo. Que me parece muy mal tener que hacer esto, pero lo tengo que hacer. Archivo, crear una copia, ¿vale? Que yo no tengo que explicar esto y ya, como es el mismo montaje, no tengo que hacerlo otra vez. No tengo que... Venga. Pues, en la máquina de estado es esta. Tengo que tener una variable que sea encendido. Si encendido es verdadero, lo que tengo que hacer es apagarlo. Y si encendido es falso, lo que tengo que hacer es encenderlo. ¿Vale? Y le tengo ya un valor inicial que es apagado. Entonces, cada vez que leo el botón, si encendido lo voy a hacer. Que no voy a tardar nada. Bueno, voy a tardar un poquito. Venga. Hemos dicho que tengo que crear una variable que sea declarar variable. Esto es nivel del que tienen que tener ustedes. Encendido. Igual a... Lógica falso. Y ahora, hemos dicho que si leer botón es verdadero. Espérate que no me acuerdo yo lo que hice ayer. Vale. Si leer botón es verdadero, esto lo quito. Pero no me hace falta. Si, y esto lo he hecho porque quería poner condiciones en... ¿Cómo se dice? Anidad. Igual a falso. Entonces, lo enciendo. Y, que me equivoqué al hacerlo, le tengo que cambiar el valor a la variable. Es decir, ya está encendido. Vale, ya lo he encendido igual a verdadero. Y si no... Lo voy a poner así porque me gusta. Entonces, lo paro. No, lo estoy haciendo al revés, ¿no? No, lo estoy haciendo al revés aquí. Si es verdadero, lo paro. Y lo pongo... Le pongo el valor que tiene, que es que está parado. Ya está. Para mil... Dos cosas... Bueno. If anidado. Si anidado. Y luego... La lógica. O sea, sabe pensar cómo funciona el aparato.